Estamos en comunicación telefónica con Pietro Scapini, director junto con Rodrigo Salomón de la película Leal, esta película paraguaya en coproducción con Argentina. Para nosotros es un honor, Pietro, estar conversando sobre ya una tercera película de cine paraguayo que va en el año. Así que, bueno, encantado de estar conversando con vos. Pietro, bienvenido. Muchísimas gracias ante todo por atendernos. El honor es mío. Muchas gracias por conversar con ustedes también. Realmente muy feliz, muy contento de poder haber estrenado Leal en Buenos Aires y también muy entusiasmado con todo el apoyo que nos están dando. Hace tiempo que lo que pienso es que el cine, las series, comenzaron a dejar un poco atrás esta mafia italiana, siciliana, para darle paso a las series, a las películas que hablan sobre el narcotráfico. Generalmente en Latinoamérica, en Sudamérica, con los capos de la droga. Y esto es una realidad que trasciende un poco las fronteras y los países, ¿verdad? Sí, es más bien es la realidad que nos toca dentro de la zona donde vivimos, entre la triple frontera, entre los países de Paraguay, Argentina, Brasil. Esa realidad que tenemos con el narcotráfico. Y Leal encarga un poquito más desde el lado de los buenos, digamos, del equipo de fuerzas especiales anti-hidroa, que tiene una lucha contra un cartel importante liderado por un narco colombiano y que tiene una mano derecha que es un brasiguayo, digamos. Claro. La película está basada también en pequeñas historias reales, ¿no? Compuesta por operativos, acciones de comandos, lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo una de las mujeres que trabaja ahí en la secretaría toma un rol muy protagónico, ¿no? Porque es la que quiere también ser escuchada y no solo eso, sino que también lucha por ser escuchada, ¿no? En un ámbito donde trabajan todos hombres. Creo que eso también es muy interesante de resaltar. Es súper importante, digamos, eso porque Leal está basado en seis microhistorias reales, seis operativos mezclados que dan vida la historia. Y, digamos, el personaje de Betty, que es interpretado por Andrea Cuatrochi, que es una actriz muy, muy reconocida y muy, muy capa. Fue muy agradable trabajar con ella. No solamente tiene un rol importante en la película, sino que el personaje que ella interpreta tuvo un rol muy importante en la vida real de la CENAP, que es la Secretaría Nacional Antidroa. y, como vos decís, es un analista que toma un rol muy importante desde la parte de inteligencia y que más bien está metida en un mundo de hombres de comando, pero es como la novata, ¿entendés? Que tiene que ganarse el espacio y lo logra. Y va tomando un protagonismo y realmente ocupa un rol muy importante tanto en la película como en la vida real. Claro, sí, sí. Y hablando también de lo real, ¿no? Otro de los elementos de mucha influencia es que también colaboró en la construcción de este proceso, en la elaboración de todo el proyecto, digamos, ¿no? La Secretaría Nacional Antidrogas, ¿no? ¿En qué cosas aportó esta secretaría a la película? Bueno, o sea, esta película se logra gracias al apoyo de ellos en todos los sentidos. Primero que nada porque los actores tuvieron un entrenamiento táctico especial por dos meses, entrenamiento físico, manejo de armas, manejo de terminología militar. ¿Cómo ellos se mueven? O sea, muchos de los actores nunca en su día tuvieron armas de fuego en la mano, no sabían ni usar. Entonces tuvieron un entrenamiento importante, tanto los actores comandos como los actores agentes, hasta los actores que hacían de narco, porque el comando agarra el arma distinta al narco. También Andrea Cuatroqui tuvo un entrenamiento de inteligencia con agentes civiles de la Secretaría Nacional Antidrogas. Y ellos, aparte de dar todo ese entrenamiento importante, nos proveyeron también de vehículos, armas, uniformes reales, y también de todo el asociamiento militar y táctico que necesitamos para darle ese realismo a la película, para poder llegar lo más cercano al trabajo que ellos hacen. Y realmente fue una experiencia impresionante. Nos proyeron de helicópteros, armas, comidas láser, y todo lo que aprendieron los actores, lo que aprendimos nosotros también como directores en todo el estudio y en toda la preproducción, fue de un valor increíble. O sea, muchas veces totalmente desconocido, porque se maneja dentro de reglas de confidencialidad y también trabaja mucho en la sombra, digamos. Entonces poder sacar a la luz eso y ver con todos los elementos con que contaban y con todo el entrenamiento que contaban fue realmente espectacular. Claro, es también poner un poco la luz en cómo trabaja esta gente. Y yo creo que esto habla de estos detalles que han tenido, habla del cuidado que ustedes le quisieron dar a la película, que habla también de los aciertos que uno ve en la pantalla, porque se nota que ustedes prestaron atención a estos detalles, ¿no? A la ropa, a la manera de hablar, a la manera de agarrar un arma, cosas que están buenas, que bueno, que se cuenten después, porque la verdad que en la película se ve como algo natural y como algo, bueno, que por ahí pasa como algo desapercibido, ¿no? Pero la verdad que el laburo que han hecho por detrás de Leal, que ya uno ya lo ve en la pantalla, es increíble. Sí, la verdad que fue un laburo muy importante y de mucha exigencia, tanto para los actores como para nosotros, porque tengo la responsabilidad de contar una historia así, cuidando todos esos detalles. O sea, imagínate que los actores que aquí interpretaban de comandos tenían doble turno, tenían cinco horas de gimnasio en la mañana para poder llegar con el cuerpo preparado y después tenían otra vez entrenamiento táctico de tarde y que era peor que el entrenamiento del gimnasio, con la exigencia física y después a partir de las seis de la tarde teníamos el entrenamiento, o sea, el coaching actoral, repasar los textos, ir construyendo los personajes y demás cosas y fue impresionante, se portó el casting y se pudo dar ese toque extra, como voy a decir, que puedan haber trabajado con naturalidad, con armas y poder prestar esas atenciones para que no sea una película que intentó contar una historia de comandos antidrogas, sino es una historia que te atrapa y te da ese cierto nivel de realismo que es lo que buscábamos, que es bastante difícil también de concretar en un cine emergente como el que es el cine paraguayo y más aún en una película de género, que tenés que competir contra grandes producciones de Hollywood de millones de dólares. Bueno, eso yo creo que ya quedó en el olvido porque realmente creo que realmente compite porque es impresionante la adrenalina que genera y creo que otro de los aciertos impresionantes que han tenido es que es la construcción justamente de los personajes, lo que vos comentabas hace unos minutos, porque me parece que los personajes secundarios son en sí mismos, digo, no tienen un gran cuerpo en los personajes y tienen grandes apariciones. Por ejemplo, yo pensé, son bastante icónicos, digo, se nota que están construidos y que están bien pensados. Yo pensaba, por ejemplo, en el narcotraficante Salcedo que abre un poco la película, que tengo entendido que también tuvo un tratamiento especial, digo, ¿no? porque estuvo en cárceles de Medellín conversando con algunos capos de la droga, bueno, que le han dicho que tenía como una cara de Barbie, que le hacían falta un poco de golpes en la cara, como que se note que era un hombre que ha vivido. Entonces también hubo un trabajo, por ejemplo, también digo, con el abuelo de esta chica, con el mismo, con el cantante de Cumbia, que también ha tenido referencias a otros cantantes, digo, han tenido, cada personaje ha tenido su tratamiento. Sí, así mismo. O sea, todo el trabajo que hicimos con Gonzalo Vivanco, que interpreta a Salcedo, que es el capo narco, él nos ayudó mucho también desde su punto de vista actoral ir sugiriendo la identidad del personaje. Y tuvo esa preparación en la cárcel de Medellín y también fue ahí que empezamos trabajando con él el acento paisa, cómo iba a ser ese personaje. ¿Entendés? Él es chileno e interpretó a un capo colombiano de Medellín. Entonces los acentos son distintos y realmente eso ayudó muchísimo. También la interpretación de Mauricio Hortac, que hace de Vallejos, que es Curepa Corazón, que le decimos que es el cumbiero. Él se basó en un cantante muy famoso acá de Paraguay y también de la región de Cumbia y le dio ese toque de humor dentro de la construcción y trabajamos en conjunto viendo eso. Y en sí, eso fue lo que hicimos con cada uno de los actores, tanto principales como secundarios. Nos íbamos escuchando también qué ellos pensaban del ser personaje. No solamente, o sea, nosotros dábamos una base de lo que estábamos buscando en base al guión y en base a la visión que teníamos, pero dimos bastante libertad también al actor que nos proponga. Porque eso hace que el actor se sienta cómodo también con el personaje y pueda desarrollar ciertos aspectos que resaltan y se caracterizan después al tener la película completa. Porque se trata de una película que abarca muchos personajes. Sí, pero se nota que trabajaron con libertad mismo es algo que en las entrevistas que hay lo manifiestan, que ellos han trabajado con mucha libertad. Eso es muy interesante. Me parece a mí también que, bueno, como un gusto amargo me queda al final de la película en sí, con toda la idea, es que, bueno, parece que el narcotráfico, por más que uno luche contra el narcotráfico, el narcotráfico siempre va a estar, pareciera, ¿no? Y sí, es lastimosamente una realidad que no solamente ocurre acá en este país, sino en toda parte del mundo. Es como que cortas la cabeza de una serpiente y vuelven a aparecer miles. Es la plaga del narcotráfico, pero que vamos a seguir, o sea, se va a seguir luchando en contra de eso. Hay un equipo de comando que va a seguir, como lo decíamos antes, el bría de la cola, el equipo es lo magnífico que está. Como para eso e intentar darle desde ese punto de vista otro punto de vista también, en donde también ganan los buenos, en algunos casos. Claro. Y también otra de las cosas muy importantes es que la gente también acompaña, ¿no?, este tipo de producciones, porque la gente quiere escucharse, ¿no? Quiere escuchar sus propias historias, con su tono de voz, sus propias locaciones, dónde habita. Ver su identidad, ¿no?, en estas películas. También, como nos decía el director de Los Buscadores, la gente quiere verse a sí misma, ¿no? Y otra de las cosas es crear identidad a través del cine, ¿no? Así mismo, la identidad es la base del cine. Para mí es lo más importante, es lo que no tienen que perder nunca, el cine iberoamericano en sí. Eso es fundamental. Y eso también, en nuestro caso, y en el caso de Juan Camanelia, que fue el director de Los Buscadores, nos funcionó bastante bien en la taquilla. O sea, tuvimos ambas películas, más de 100.000 espectadores, cosa que realmente es impresionante, con un público que apoya, va al cine, le gusta, te felicita. Entonces, en un cine de evolución, como es el cine paraguayo, es muy importante que la taquilla y el público apoyen para que podamos seguir creciendo. Y realmente, el impacto que tuvo Leal dentro de lo que fue el año en cartelera, quedamos como la segunda película más vista del año, nos ganó de Avengers, y quedamos como la tercera película de la historia del cine paraguayo más taquillera. Sí, y es muy importante también la devolución de la gente, las repercusiones, cómo también la gente se acerca y dice esto de la opinión, que quieren verse ellos mismos. Eso es muy importante. Y otra de las actrices... Eso es, como dijiste, eso es lo que le gusta al público paraguayo y también de la región, es que encuentra un tono de voz, encuentra una cierta identidad dentro de estas historias, porque tenemos historias parecidas en toda la región, tenemos costumbres parecidas en toda la región. Entonces, los espectadores se encuentran identificados y logran una muy buena apatía también con los personajes. Entonces, eso hace que tengamos este tipo de reacciones con el público. Sí, 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 sí. Y justamente una de las actrices, que hace uno de los personajes principales, Andrea Cuatrochi, comentaba algo muy lindo también, que dice, el cine paraguayo es como ser testigo de la sociedad y de la cultura, y el mejor patrimonio que pueden dejarle a su cultura. Así mismo, estamos intentando dejar un poquito de nuestra historia y de nuestra identidad para la posteridad. Estamos creyendo de a poco la historia del cine nacional y la historia de un país también, como Paraguay, que tiene mucho, mucho por contar, mucho por dar, y eso hace que puedan existir películas así como Leal, como Los Bucadores, como Siete Cajas, como las herederas que están empezando a pisar por fuera de nuestro territorio y también empezar a destacarse en el mundo y seguir dando oxígeno a esta locura del cine. Bueno, la verdad es admirable lo que hacen. Yo se lo he dicho también a Juan Carlos. Él ha comentado a Leal en la entrevista, así que también no podíamos dejar afuera esta película. La verdad que te quiero felicitar, Pietro, por tu trabajo, al igual que el de Rodrigo Salomón, también que veo que se esforzaron mucho por este producto, por la calidad, más que nada. Y verdaderamente, algo que quiero destacar es siempre la humildad y la sencillez que tienen los actores paraguayos y los directores paraguayos para atendernos, que quizás en el país uno no siempre recibe el mismo trato, pero con ustedes siempre es una charla muy amena, muy respetuosa. Así que la verdad que te agradezco un montón. Te agradezco a vos. Para nosotros es muy importante, como te vuelvo a decir, todo el apoyo de todas las personas que nos estamos para dar notas, para apoyar también a ustedes para lo que necesiten. Realmente es parte de nuestro trabajo, nuestra obligación como directores, como contadores de historia y es lo mínimo que podemos hacer. Así que bueno, de mi parte te agradezco mucho por esta entrevista y estamos muy felices de ver Cine Paraguayo aquí en el país. Gracias, muy amable. Y realmente estamos muy contentos de poder estrenar Cine Paraguayo también en Buenos Aires. Pietro, felicitaciones y muchísimas gracias por atendernos, por tu tiempo, por la paciencia y sobre todo por el respeto. Como decía mi compañero, la verdad es que poder conversar, aunque sea a la distancia, de estos trabajos que son admirables, nos pone muy contentos, la verdad. Muchas gracias, en serio. Siento honrado con esta entrevista y muy, muy feliz. Gracias, en serio. Bueno, muchas gracias, Pietro. Muy amable. Gracias a vos. Un abrazo. Gracias, gracias. Hasta luego, Pietro. Hasta luego.